Versículo número 16 por favor, si usted lo tiene se va a poner de pie por favor para indicarme que ya lo tiene, que ya está ahí y vamos a leer hermanos este versículo bien fuerte hermanos convencidos de lo que estamos leyendo y convencidos que la Biblia es la Palabra de Dios, amén hermanos vamos hermanos a leer este versículo, estamos ahí hermanos muy bien, vamos a leer hermanos versículo número 16, todos juntos a una sola voz dice la escritura, fueron halladas tus palabras y yo las fumí y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos algo hermanos que el profeta Jeremías entendía o entendió en este momento fue que no había existido antes de él, ni existía en su tiempo actual ni existiría en un futuro algo más nutritivo que no fuera la Palabra de Dios dice ahí hermanos en este versículo, fueron halladas tus palabras y yo la comí cuantos de aquí hermanos creemos que la Biblia, la Palabra de Dios no solamente es un libro más, sino que es realmente la Palabra de Dios hermanos Jeremías lo había entendido, Jeremías lo había comprendido y Jeremías nos quiere transmitir que la Palabra de Dios es lo más importante que usted y yo podemos poseer en esta vida que bendición que usted pueda tener una casa propia que bendición que usted pueda tener un buen trabajo que hermoso y que deleite es que usted pueda tener un vehículo para moverse de un lado a otro pero el tesoro más grande es la Palabra de Dios y en esta hora hermanos quisiera hablarte acerca de una enfermedad que está atacando a nuestro pueblo pastor que está atacando a la iglesia esta enfermedad se llama la anemia espiritual la anemia espiritual en la medicina hay una enfermedad conocida como la anemia esta enfermedad ataca al ser humano por falta de nutrientes extraídos de los alimentos la anemia espiritual es una enfermedad que ataca al pueblo de Dios que ataca al cristiano porque hemos dejado de extraer el alimento el alimento vital para la vida del cristiano hemos dejado de alimentarnos de los nutrientes que vienen de la Palabra de Dios hoy en día tenemos muchas iglesias pastor anémicas espiritualmente tenemos muchas iglesias que se están muriendo y yo quisiera en esta hora antes de pasar a la oración decirte algo tal vez tú puedes decir pastor yo estoy bien que bueno pero dice la Palabra de Dios que empiece a estar firme ni de que no caiga tal vez tú puedes decir pasó en este momento estoy en el mejor momento espiritual de mi vida y que bueno pero no estamos exentos a un día estar anémicos de espiritualmente unos cuantos baterías espirituales están bajas pero si es así el caso el día de hoy Dios quiere hablar a tu vida vamos hermanos ahora Señor mi Dios te pido que me uses para poder predicar este mensaje quita a este siervo inútil yo no tengo nada bueno que decir Señor yo no soy nada Señor si tú no me cubres con tu espíritu Señor y me ayudes a predicar Señor tu Palabra Señor úsame Señor en Cristo Jesús Amén puede tomar su lugar la anemia espiritual una enfermedad que está destruyendo a muchos cristianos la anemia espiritual una enfermedad que está trayendo un declive en nuestras iglesias bautistas fundamentales yo creo y estoy convencido que estamos viviendo una generación de cristal estamos viviendo una generación donde el cristianismo se ha devaluado de una manera tan tremenda estamos pasando el peor tiempo pastor de cristianismo cuanta apostasía hay en las iglesias tenemos cristianos dentro de las iglesias que decimos creemos en Dios pero con nuestra vida estamos apostatando de la fe cristianos que dicen creer en el Señor y lo decimos con nuestra boca pero nuestro comportamiento nos deja ver una tremenda falta de fe en el mundo médico no es contagiosa pero en cambio la anemia espiritual es una maldad es una enfermedad que está contagiando a muchos cristianos que es lo que dice Galatas capítulo 5 versículo 17 al 25 Galatas capítulo 5 versículo 17 al versículo 25 lo primero que usted y yo tenemos que comprender tenemos que ver a la luz de la Biblia y tenemos que editar y analizar y meditar es lo que dice Galatas 5 17 25 dice la palabra de Dios porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais hermano mira nosotros hermano tenemos que entender algunos aspectos para evitar la enfermedad de la anemia espiritual y lo primero hermano que usted y yo tenemos que entender es que siempre hermano número uno siempre seremos lo que comemos siempre hermano usted y yo vamos a ser de lo que nos estamos alimentando yo recuerdo hace años pastor allá en México había un anuncio un comercial en la televisión este comercial decía lo siguiente era de la marca Danone productos lácteos decía este comercial pasaba a un hombre que tenía cuerpo de hombre perdón cara de hombre pero cuerpo de hamburguesa y luego pasaba a una señorita que tenía cara de señorita pero cuerpo de dona y luego así había personas con cara de hombres o mujeres y diferentes cuerpos uno tenía una cara de un burrido otro tenía la cara de un taco digo perdón el cuerpo de un taco y al último decía el eslogan decía la frase decía Danone tú siempre serás lo que comes y ciertamente hermano nosotros como cristianos tenemos que comprender que de lo que nos estamos alimentando es lo que vamos a manifestar en nuestra vida diaria si nosotros hermano estamos alimentando nuestra vida de basura espiritual hermanos usted y yo seremos perdóname hermano pero seremos gente cristianos que no estemos demostrando a jesucristo en nuestro diario caminar dice la palabra de dios de la abundancia del corazón habla la boca ay pastor es que se me salió esta maldición no se te salió de la nada estaba en tu corazón ay pastor es que yo no costumbro decir mentiras hermano mira es que el problema es que tu corazón es un corazón mentiroso y a propósito una mentira te lleva a decir otra mentira de modo que llega el punto en el cual tu vida es una mentira como batallamos en estos en estos aspectos de nuestra vida como batallamos con el pecado porque usted y yo siempre seremos lo que comemos el apóstol Pablo dice ahí en Galatas dice que se oponen versículo 17 entre si para que no hagas lo que quisieres y dice ahí el versículo 18 pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne fíjate fíjate lo que produce el tener dentro de nosotros y alimentarnos de la carne fíjate lo que produce hermanos el estar alimentándonos y alimentar más a esa área del cristiano porque tenemos que comprender que el cristiano tiene una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual que ha sido implantada en el momento en que recibimos a Jesucristo pero fíjate lo que produce hermanos cuando nosotros comemos pecado cuando nosotros nos alimentamos de cosas que destruyen nuestra vida espiritual dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos iras contiendas disensiones herejías y dice el versículo 21 envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales es amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos es una vergüenza hermano que siendo cristianos no hay un cambio en nuestras vidas es una vergüenza hermanos que sigamos jugando al cristianismo es una vergüenza que hoy en día mejor gente del mundo se comporte mejor que muchos cristianos porque nosotros hemos sido hemos recibido el resplandor de la salvación en nuestra vida sin embargo vivimos aún en oscuridad tú siempre serás lo que comes siempre seremos lo que comemos y la palabra de Dios nos dice ahí hermanos versículo 22 más el fruto del espíritu y nos da una lista amor gozo paz paciencia dignidad bondad fe versículo 23 mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu andemos por el espíritu date cuenta de algo hermanos todos los días nosotros salimos a la calle y nos enfrentamos a una batalla espiritual todos los días el que cae en adulterio no fue de la noche a la mañana esto se llevó un proceso empezamos a alimentarnos del mundo empezamos a dejar de leer la palabra de Dios de congregarnos empezamos a ver cosas que no debemos de ver empezamos a jugar y toquetear con el pecado ay pastor es que caí caí en adulterio y fue de repente ni cuenta me di no es cierto no es cierto cuántas veces pasamos tanto tiempo en el celular y lo estoy diciendo ayer hablábamos a los jóvenes pero también muchos adultos están pasando tanto tiempo en el celular pastor hay matrimonios que están fracturados por causa del triste celular todo el día todo el día en el trabajo te la pasas allá duro una jornada laboral de más de 8 horas llegas a tu casa y ya no hay comunicación porque preferimos estar en el facebook preferimos estar hablaban los hermanos y allá con el pastor samaniego y es una realidad cuántos están bien enviciados ay es que pastor me dan mucha risa esos videos son tiktokeros profesionales saben toda la moda y cuáles son los tiktoks con más alta audiencia y los más visualizados y queremos que nuestros hijos estén firmes en el camino de Dios cuando nosotros hermanos como varones como mujeres tenemos la responsabilidad de inculcarles el camino del Señor nos quejamos de ellos y decimos ve a ver que te enseñan en la iglesia la responsabilidad no solamente es del brother priest la responsabilidad hermanos es de nosotros como padres hace un tiempo atrás nosotros teníamos a nuestras niñas estudiando en la escuela secular nos llamaron a una junta pastor y fuimos a esta junta y en la junta empezaron a que sabe las juntas escolares son puros pleitos no se aquí hay así y chismes y la maestra se le ocurrió preguntar y que podemos hacer para mejorar que podemos hacer para mejorar el ambiente estudiantil nunca hubiera preguntado eso cada quien tenía su opinión una una empezó a decir no es que yo creo que debemos hacer esto así la otra no es que yo pienso maestra que todo empieza aquí en la escuela ustedes están dejando que los alumnos se estén comportando así y por eso se comportan así en la casa sabe que hermano el problema no es en la iglesia el problema hermano viene desde nuestras casas porque no estamos enseñando a esta generación a tener un temor del señor porque si nosotros mismos vivimos como adultos no nos comportamos de una manera correcta y no vivimos un cristianismo real porque hermano siempre seremos lo que comemos de la abundancia del corazón habla la boca de lo que hay en tu corazón en tus sentimientos es lo que sale si hay amargura serás un amargoso si hay chisme intriga serás un chismoso y a propósito siempre le estamos echando la culpa a las hermanas hay las hermanas chismosas hay hombres que son bien chismosos es más hoy en día más chismosos se encuentran del lado de los hombres que de las mujeres y más cobardes de verdad es una tristeza lo que estamos viendo es más hay hombres que están más adictos hoy en día a las telenovelas que las mismas mujeres me pregunto me pregunto con quien se va a quedar esa es lo mismo usted mire de verdad es algo tonto y absurdo como funciona la mente y el razonamiento humano y yo me imagino que los productores de esas telenovelas que su nombre dice telenovelas o sea no las veas pero como quieras las ves se burlan de nosotros porque ya sabemos que hay una protagonista y hay un protagonista la protagonista bonita guapa se va a casar con el protagonista guapo y buen mozo y con el bueno el bueno con la buena los malos van a terminar mal pero que pasa muchos todavía tienen la intriga ay voy a ver la telenovela verdad a ver en que se quedo que va a pasar que sucederá pero hermano entiende tu algo tu y yo siempre seremos lo que comemos nos volvemos carnales yo recuerdo yo recuerdo la historia y ahorita se me viene a la mente aquella historia cuando Lot hermanos es sacado de Sodoma y Gomorra pero antes de esto a Lot se le dio la oportunidad de elegir y cuando Abraham hermano le dice a Lot hey mira Lot hay tantos problemas entre nuestros pastores y tus pastores entonces decide a donde te vas a ir y Lot alzó sus ojos y vio lo más verde lo que más le convenía verdad que si y Lot fue colocando sus tiendas hasta el momento en el cual llegó a ese lugar de Sodoma y Gomorra y estando allí en este lugar se relacionó tanto con la gente que cuando la bola de gente afeminada homosexuales maricones porque llegaron los ángeles los varones de Dios y dice la palabra de Dios lee tú la Biblia porque no estoy diciendo mentiras dice la palabra del Señor que Dios castiga Sodoma y Gomorra porque era gente que vivía en el homosexualismo y que desde el menor hasta el mayor de los habitantes de ese lugar estaban contaminados yo recuerdo esa escena pastor cuando Abraham dice Señor pero si hay 50 pero si hay 40 Señor pero si y seguía abogando intercediendo por Sodoma y Gomorra sabiendo que su sobrino Lot estaba ahí y llegan los ángeles a decirle el mensaje a Lot y decirle vamos a salir te vamos a sacar y de repente viene ese grupo de personas varones desde el mayor hasta el menor y empiezan a decirle a Lot de ellos sácanlos para que los conozcamos ese término hermanos se utiliza en Génesis cuando dice Adán conoció a su mujer y engendró a Caín y Abel después dice Adán conoció nuevamente a su mujer y engendró a quien a C ellos estaban hablando de tener relaciones sexuales con los ángeles y dicen sácalos para conocerlo y fíjate algo que le dice Lot a ellos es no hagáis tan mal hermanos míos porque cuando el cristiano hermanos se alimenta de pecado terminará hablando terminará siendo como este mundo pastor la vida vieja la de aquí atrás si pero sigues consumiendo lo que este mundo da y el día de mañana te convertirás en lo que estás comiendo y terminarás así tenemos hermanos la historia de Pedro Pedro hermanos aquel hombre que caminó en el agua muchas veces nos burlamos de Pedro pero hermano Pedro en ese momento tenía fe amén hermanos y muchos de nosotros hermanos empezamos bien en el camino del Señor y empezamos con gozo con alegría en el caminar con Cristo pero descuidamos nuestra vida y que le pasó a Pedro Pedro aquel que caminó en el agua y que le dijo maestro si tú pides pide por favor que yo camine junto contigo y el caminó literalmente caminó sobre el agua quitó su mirada de Cristo lo puso en las circunstancias en la adversidad en la tempestad y se empezó a ver muchos de nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual cuando Pedro estaba ahí calentándose y acuérdate que Jesucristo le dijo me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo me negarás tres veces fíjate nada más como comienza el declive el declive empieza en lo siguiente está Pedro ahí y le dicen hey tú eras de los que estaban con Jesús dice no yo no soy y le volvieron a decir hey no si eras de los que estuvieron con Jesús no no es cierto yo ni lo conozco ni lo conozco y luego al último le dicen hey no si eres es más te comportas hablas sabes por qué hermano porque cuando pasamos tiempo con alguien llega el punto en el cual somos tan influenciados por ese alguien que terminamos hablando como ese ese alguien verdad que si de ese cuenta en el matrimonio llega un punto en el cual hasta nos parecemos físicamente si te has dado cuenta de eso fíjate los matrimonios que ya tienen años llega un punto en el cual ya hasta hacemos los mismos gestos hacemos las mismas no se los mismos chistes nos vamos pareciendo y fíjate le dicen a Pedro hey Pedro tú eras de ellos si eras de ellos eras de ellos y Pedro dice no y sabes lo que hizo Pedro empecé a echar maldiciones ahí lo dice o me equivoco pastor estoy fuera del contexto o estoy bien empecé a echar maldiciones yo no sé cuáles fueron las maldiciones no me preguntes pero dice ahí que el maldijo y sabes que yo creo teológicamente que hasta debe haber maldecido a Jesucristo dice me negarás tres veces hace unas semanas atrás una persona viene y me dice pastor vimos a esta persona saliendo de una cantina y yo le digo ok y que le dijo yo hablé con el pastor es un hermano de la iglesia pero ya hablé con el y dice yo estaba en la cantina dice el que le dijo yo estaba en la cantina fui a buscar la tentación para vencerla o sea ya hasta chistes hacemos porque nos hemos conformado a este mundo y estamos comiendo y siempre lo que comemos será lo que seremos el día de mañana número dos hermanos segundo de Timoteo 316 rápidamente hermanos segundo de Timoteo 316 dice la palabra de Dios toda la escritura segundo de Timoteo 316 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarboir para corregir para instruir en justicia fíjate lo que dice ahí hermanos quiero preguntarte algo en esta en esta tarde jóvenes quiero preguntarles algo hermanos quiero preguntarles algo que es todo hermanos para ti todo que es que es todo hermanos todo hermanos la palabra la palabra de Dios toda la palabra de Dios es útil para enseñar para redarboir para corregir y para instruir en justicia toda hermanos que quiere decir esto hermano que muchas de las veces número dos caemos en la anemia espiritual número uno siempre seremos lo que comemos porque siempre vamos a hacer lo que estamos comiendo pero número dos hermanos muchas de las veces no cuidamos esto y queremos comer lo que queremos comemos lo que queremos pero no lo que necesitamos porque viene la anemia espiritual porque comemos lo que queremos pero no lo que realmente necesitamos hoy en día tenemos con tristeza lo digo ayer estaba platicando con el pastor y ciertamente hay una carga una carga bien tremenda en nuestro movimiento en este mundo bautista fundamental independiente donde muchos predicadores se están vendiendo están vendiendo sus convicciones han dejado de predicar contra el pecado han dejado de predicar principios bíblicos han dejado de predicar con fuego hermanos y sabes por qué porque a esta generación le duele que le prediquen en contra del pecado nos gusta que nos soben el lomo nos gusta que nos rasquen la oreja y no queremos escuchar palabra de Dios o aquellos predicadores pastor que se desgargantaban en el púlpito y predicaban la palabra de Dios porque muchas veces no es lo que queremos escuchar sino es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros yo recuerdo muchas veces pastor que mi pastor predicaba duro contra el pecado y hablaba acerca de las consecuencias yo llegaba a la iglesia me sentaba y nada más me le quedaba viendo para burlarme y que ya que me viera llame los ojos para extraerlo para ponerlo nervioso pero lo doy gracias a Dios por ese varón de Dios que aquí hermanos al frente vemos todas las caras de ustedes yo le doy gracias pastor por tu vida porque no es fácil estar aquí al frente muchos se creen bien salsas y se creen no de verdad la cuarta o la octava maravilla del mundo y cuando vienen aquí pastor aquí es donde pega duro a la cosa te das cuenta de tantas malas actitudes malas caras de muchos de ustedes que andan en su pura carne llegaba que iba a retar el pastor y el pastor seguía predicando la palabra de Dios sabe que hermano hasta que un día Dios quebrantó mi vida hermanos yo estando en la iglesia y eso es lo peor que muchas veces estamos en la iglesia y nos hacemos tontos pero gloria a Dios por esos varones que predican la palabra de Dios que siguen predicando en contra del pecado la Biblia dice toda recuerdo hermanos hace un tiempo atrás yo uso a mis hijas son mis conejillos de indias hago mis experimentos con mis hijos yo creo que usted también ha hecho experimentos con sus hijos yo los uso como conejillos de indias experimento número uno y anoto y si viene Carlita verdad y tengo a mi hija mi hija la madre es Carlita y decimos bueno si no está Carlita pues traigan a Rudy y si no está Rudy así verdad van siendo eliminadas verdad y la que sigue y recuerdo hermanos este que en cierta ocasión su mamá la mamá Amine ella preparó una sopa de verduras caldito de verduras con pollo bien rico hermanos cuando hace frío hermanos como se antoja pero hermanos mi hija yo vi cuando Carla bajó y vio la sopa y empezó a hacer gestos como muchos de ustedes jóvenes ah pero que no fuera una pizza verdad ahí sí ahí sí ah ok allá voy con eso ¿qué pasó? chetos chiros ok viene mi hija y le digo hija mira vamos a hacer esto no me voy a enojar contigo hoy verdad me va a aportar buena gente va a ser buena onda como dicen los jóvenes y entonces le dije mira tiene la decisión si quieres comer el caldo que tu mamá hizo y si no mira aquí hay dinero en nuestros países hermanos siempre hay una tiendita en la esquina no es como aquí que tienes que andar en el carro entonces le di el dinero le dije mira ten 20 pesos fue y compró como 4 bolsas de chetos compra lo que quieras no te vas a enojar no ven fue y los trajo los pone en un plato y las 3 de mis hijas hermano empaquetándole hermanos a los chetos fíjate hermano muchas veces somos como los niños ¿verdad que sirve? queremos comer lo que queremos pero no realmente lo cual nos debemos de estar alimentando muchos de ustedes estarían bien contentos si el pastor predicara solamente del amor ay pastor predíquenos del amor de Cristo ay pastor predíquenos de la misericordia de Dios pastor predíquenos de que Dios quiere bendecir nuestros negocios es más pastor cambie de tono a las predicaciones mejor diga vámonos allá al auditorio vamos a tener la unción del agua bendita tendremos el manto todo llega en el teatro venga mejor hable así pastor se escucha más monachón es lo que queremos hermano había una vieja bruja en un cuento de Walt Disney esa señora siempre iba y se acercaba a un espejo y le decía espejito espejito dime quien es la más chula y bonita y que pasó hermanos cuando el espejito le dejó de decir que era la más hermosa y dijo que había otra que pasó hermanos se enojó y la mandó a matar así somos nosotros queremos que nos digan lo que queremos escuchar queremos comer lo que queremos y no lo que necesitamos número tres hermanos Josué 1.8 rápidamente hermanos dice la palabra de Dios Josué 1.8 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley al día de ayer lo estábamos leyendo con los jóvenes sino que herida noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que no es escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo de que hermanos te saldrá bien hermanos todo te saldrá bien cuando hermanos tendremos la bendición de Dios cuando tendremos la unción de Dios cuando hermanos veremos en nuestra vida el Señor derramando de su gracia y de su benevolencia para nosotros cuando nosotros hermanos entendamos que la anemia espiritual viene porque queremos comer cuando queremos pero no cuando realmente lo necesitamos número uno hermano tú eres lo que comes número dos hermano comes lo que quieres y no lo que necesitas número tres hermanos comemos cuando queremos pero no cuando lo necesitamos recuerdo hermanos en el colegio bíblico mi comida era nada de la mañana nada de la mañana y en la tarde como eso de las cuatro de la tarde compraba unos cacahuates japoneses y una copa eso era mi comida muchos de ustedes en la mañana no desayunan no comen no almuerzan no comen y como a las cinco de la tarde se van a chino y todo lo que no desayunaste no comiste te lo abiertas en la cena le empaquetamos ay pastor yo no sé porque estoy tan gordito pastor pues yo nada más como una vez al día pues si pero como comes comemos como un niño dios ficio de verdad y me acuerdo hermanos que empecé a batallar con problemas de gastritis psicolitis como pegaba eso y estamos compartiendo las enfermedades hermano estamos ahí verdad balneando hermano es que se te está haciendo una úlcera gástrica no la tienes todavía me hicieron un estudio con un endoscopio con una camarita para checar verdad como andaba yo ahí del esófago y me dijeron no todavía no es una no es una úlcera pero si no te cuidas no cuidas la alimentación te va a provocar una úlcera gástrica yo le pregunté bueno doctor y por qué viene eso me dice eso viene porque tú no estás comiendo a tus horas tienes un desajuste alimenticio y me dice mira no desayunas no comes y cenas unos cacahuates con coca y de repente verdad vas al refrigerador o vas ahí a ver que encuentras te juzgueas y te lo empaquetas dice ese es tu problema y yo le dije ¿cómo supo doctor? ¿cómo supo mi vida? y muchas veces así usted pregunta cuando cuando viene a la iglesia ¿cómo sabe el pastor mi vida? ¿alguien le ha de haber dicho? ¿alguien le chismó? ¿le chismeó? pero hermano mira el punto hermano es que uno se da cuenta en la manera en la cual tú vives el pastor hermano no es ningún neófito el pastor hermano no es ninguna persona que no haya estudiado hermanos la palabra de Dios él estudió él estudió en un colegio bíblico y podemos con la experiencia pastor detectar quienes comen cuando quieren pero no cuando lo necesitan muchos de ustedes ahorita van a llegar a su casa y van a aventar la biblia o la van a poner ahí en algún lugar porque muchos son como los católicos los católicos ellos saben la biblia en el salmo 91 o en el salmo 23 para espantar los demonios los cristianos estamos peor los cristianos donde se queda la biblia el día domingo en la noche ahí permanece toda la semana hasta el próximo domingo porque no nos alimentamos cuando nos debemos de alimentar dice la palabra de Dios hermanos por suelo uno ocho hermanos nunca se apartará de tu boca este libro de ley sino que día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que hayas escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la clave hermanos para que tú tengas un negocio exitoso la clave para que tengas un matrimonio para que tengas